Poza Juan, venimos, poza Juan, nos vamos Poza Juan, venimos, poza Juan, nos vamos Si San Juan me dejan todos los que damos Si San Juan me dejan todos los que damos Tocame ese palo sin tu ñoñería Tocame ese palo sin tu ñoñería Echale el maguana que llegó su día Echale el maguana que llegó su día Luis El Terror Díaz Junio 21 de 1952 a diciembre 8 de 2009 Músico, compositor, escritor, poeta e intérprete de música popular dominicana Hijo de padres músicos tradicionales Es uno de los artistas más importantes e influyentes de la República Dominicana del siglo XX Se expresó en casi todas las formas musicales dominicanas No solamente como investigador, sino también como compositor Fue, además, un guitarrista excelso Intérprete y conocedor de los ritmos autóctonos Y de estilos internacionales Tales como el blues, jazz, punk, folk, nueva canción y rock Creó el tecno amalgue o tecno bachata Así como un rock de acento marcadamente dominicano Vivió en la ciudad de Nueva York por más de 15 años Donde produjo música para diversos artistas Y creó dos álbumes personales Y uno en colaboración con Liam Greggs Sus influencias se pueden sentir en todas las manifestaciones artísticas de la media isla En 1974 Fue la primera vez que vine aquí Después vine con el Grupo Convite Que fue la primera vez que se hizo difusión De lo que es la música rural, folclórica De Santo Domingo Aquí en Nueva York Nosotros hicimos, tuvimos aquí unas dos semanas Claro, fuimos ridiculizados por muchísimos estudiantes Sabes, que nos trataban de, hay pianizantes De deformantes De que esa no era la imagen del dominicano Que eso es música de negro Que nosotros no somos negros Que nuestra cultura hispana El español vino aquí Fue a Santo Domingo Fue a saquear No fue a hacer música que fue Hoy cantando al Padre Eterno Y a la Virgen de alta gracia O lo ley paloma blanca Tengo callo en la rodilla Hoy cansado de arrodillarme O lo ley paloma vía O lo ley paloma blanca Siempre fui mirando al cielo Yo muriéndome del hambre Yo muriéndome del hambre O lo ley paloma vía O lo ley paloma blanca Yo creo que ya se cansaron Ya no quieren escucharme O lo ley paloma vía O lo ley paloma blanca Tengo callo en la rodilla Estoy cansado de arrodillarme O lo ley paloma blanca O lo ley paloma blanca Esta es, esta es la hora Es la hora de levantarme O lo ley paloma vía O lo ley paloma blanca O lo ley paloma blanca Siempre fui mirando al cielo O lo ley paloma blanca O lo ley paloma blanca Voy cantando al Padre Eterno Y a la Virgen de alta gracia O lo ley paloma blanca O lo ley paloma blanca O lo ley paloma blanca Esta es, esta es la hora Es la hora de levantarme O lo ley paloma blanca O lo ley la hora santa O lo ley paloma blanca O lo ley la hora santa O lo ley paloma blanca O lo ley la hora santa Sí, nací el 21 de junio del 52 En Bonao Me crié en Maimón Vivo unos 15 años allí Después volví a Bonao a estudiar A terminar los estudios secundarios Vivo unos 4 o 5 años después En los 66 o 70 Y de ahí me moví a la capital A estudiar en la universidad Y después en el 89 me fui a Nueva York Donde he sido desde hace unos 9 años Y de ahí me moví a la capital 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 Ay, mamacita, ay, mamayela Ay, mamacita, ay, mamayela Ay, mamayela Esta pula sabe hasta que amanita Ay, mamayela Esta pula sabe hasta que amanita Ay, mamayela Ay, mamayela Ay, mamayela Ay, mamayela Ay, mamayela Bajo de cansarte tuve como pico Ay, mamayela Bajo de cansarte tuve como pico Ay, mamayela De cuando la soya no vuelto de cabeza Ay, mamayela De cuando la soya no vuelto de cabeza Ay, mamayela Si no me busca novia hay que lo enterizar Ay, mamayela Y lo poco de la soya no vuelto de cabeza Y lo poco acotado Ay, mamayela Yo le quiero volvado Ay, mamayela Domingo de la soya no vuelto de cabeza Ay, mamayela Ay, mamayela Prima no se muere Bebito en colorado Ay, mamayela Prima no se muere Bebito en colorado Ay, mamayela 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 Si Luis se fue, hizo el colorado Si él se fue, hizo el colorado En la puerta al cielo, mi barco te hago En la puerta al cielo, mi barco te hago Arriba la ola, hoy se lo vuelvo 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 alternamos tocando fiestas, tocando merengue, bossa nova, tocando rock, bolero, balada rock, tocamos en Bonao, en todo esos campos, en Maimón, cuando era en campo, Maimón, Piedra Blanca, la vega, íbamos a tocar, todas las zonas aledañas a Bonao, y eso fue una gran escuela para mí, poder muy temprano, ya los 17, 18 años, ya dominar la estructura del merengue y eso, como trabajarlo de adentro. La noche es de los pares y las amigas, el día lo tengo ya comprometido. El día le pertenece a los cinco, una frota para mantenernos vivos. Y no parará, nadie mete su mano, y no parará, hay que ser millonario, y no parará, viviré si estás despierto, lo más que te pueda estar, por eso, los placeres, van a acabar conmigo. Los placeres, van a acabar conmigo. Los placeres, van a acabar conmigo. La fuente o la magia, es un compromiso. Vivir en la ciudad, tiene sentido. El día le pertenece a los cinco, una frota para mantenernos vivos. Y no parará, nadie mete su mano, y no parará, hay que ser millonario, y no parará, viviré si estás despierto, lo más que te pueda estar, por eso, los placeres, van a acabar conmigo. 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 Bajo el neón la magia es compromiso Vivir en la ciudad tiene sentido El día de pertenece a los residuos Y a la cota para mantenernos vivos Y no pararán, nadie mete su mano Y no pararán, hay que ser millonario Y no pararán, viviré si estás despierto lo más Y te pueda estar, por eso Los placeres van a acabar conmigo 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 Yo creo que el trigger de eso O sea, lo que me empujó fue Santana Cuando yo fui a Santana en 1967, 67, 8 Ya yo embonado teniendo 17, 18 años Yo, mi papá, mi papá es quinielero, billetero Y yo, para pagarme los estudios en la universidad Yo tocaba los fines de semana Y me iba los lunes en bola Para la capital Y después volví a los viernes, tocaba Me iba el lunes, pam, pam, pam Pero yo, o sea, mi experiencia Y se la agradezco a Santana, a Jimi Hendrix Y eso, como era algo bien novedoso en esa época El samba patito, yo tocaba todo esto Y claro, logré reputación en mi pueblo En Bonao Me ganaba un dinerito para irme la semana A la capital y después volví Ganaba un dinerito Y a veces iba a coger un examen durmiéndome del sueño Pues acababa de tocar una fiesta a las 3 de la mañana Y tenía que coger un examen a las 7 Y a veces los profesores me cogían pena Y yo, no, tú no te condiciones de coger un examen El viejo Luis parece ahora Que usted lo viera Y no tiene idea Del juego que había en sus pies Cuando era el rey de la bachata Las hembras todas se disputaban Por bailar con el viejo Luis Ahora no mueve ni un solo pie Ahora se agarra de la pared La mujer lo hace todo por él Tincu, 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 un tan Viejo Luis, viejo Luis Tírese a vacilar Que el sol renació Viejo Luis, tírese a bailar Viejo Luis, eso es Viejo Luis, dibujé un C Viejo Luis, eso es Viejo Luis, son héroes Viejo Luis, eso es Ay, báilalo con la punta del V Viejo Luis, eso es Viejo Luis, eso es Viejo Luis, eso es Que no había pareja en todo Que cruzara pasos con él El rey de la bachata Las hembras todas se disputaban Por bailar con el viejo Luis Ahora no mueve ni un solo pie Ahora se agarra de la pared La mujer lo hace todo por él Tincu, 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 un tan Viejo Luis, viejo Luis Tírese a vacilar Que el sol renació Viejo Luis, tírese a bailar Viejo Luis, eso es Viejo Luis, dibujé un C Viejo Luis, eso es Viejo Luis, son héroes Viejo Luis, eso es Ay, báilalo con la punta del V Viejo Luis, eso es Bueno, Convite Fue el primer grupo de rescate Y de reelaboración de la música folclórica dominicana Fue una tarea que hicimos por unos Siete o ocho años De ir a los campos donde se hacían celebraciones Mágico-religiosas Celebraciones de culto a diferentes deidades Como San Miguel, etc. Íbamos y recogíamos la música Recogíamos a veces los bailes Y lo traíamos Desde el campo adentro Lo traíamos aquí en la ciudad Y lo devolvíamos a través de la televisión también Para que todo el pueblo dominicano Genderá pudiera ponerse en contacto Por primera vez con la música folclórica De nuestro país Fue un grupo muy importante Porque trazó las pautas para otros grupos Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Que no conoce apellido Ni dirección Viene de lejos con los retorcidos Arriba, arriba, arriba Que le duele la garganta Y su tambor Que el tiempo muerto le ha rompado el canto Y no ha podido gocer su tambor Que los bueyes están muriendo Que tanto soy Que tiene bolsera de tanto ayuno Oh, 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 oh En palabra El negro es un enudo En palabra El canto es el amigo En palabra Toda esta gente apreza ambición Que tiene la piel al viento de tanto sol Que tiene bolsera de tanto ayuno Que le duele la garganta y su tambor Que el tiempo muerto le ha robado el canto Y no ha podido coser su tambor El negro es su gemido El canto es el amigo No detalle un cambio de esa ambición Y en el enejo con los retorchidos Que el tiempo muerto le ha robado el canto Que tiene bolsera de tanto ayuno No ha podido coser su tambor No te amane, no le pido valor Bueno, yo no he considerado plagio Ninguna de otra obra que haya hecho otro autor Pero si reconozco influencia mía Yo digo, esta idea es mía Esta idea fue yo que la construí Como cambiar una estructura tónica subdominante Y dominante con un círculo de blues Un círculo blues, por ejemplo Que son cosas que yo me creé Pasar estructura de rock, de blues, de jazz Para el merengue Muy conscientemente ya por el año 84 Cuando hice Luther Roldi El disco de merengue Ya estaba este modelo Además con batería Con piano Fender Con otra nueva instrumentación Pero que yo hice Ese aporte que ha influenciado mucho Yo reconozco Como te digo La influencia mía En muchos alos A su fondo Por ahí Que son copiados de IOMB O de Liborio ¿Entiendes? Eso yo lo reconozco, sí ¿Qué es eso? De allean Ese es el tipo Lo reconozco Puedo O Ti Tu Abas No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Baila bada, 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 bada a mí a mí me motivaron a tocar guitarra lo de los beatles sabe yo cuando yo y la primera vez que se radio love me do en el año 1964 que yo captaba a través de la london bbc que mi papá era un fanático de esa emisora de ahí en adelante yo decidí que lo que yo quería hacer a tu gas guitarra es una banda de rock hacer rock, hacer mi vida a través del rock y eso fue lo que más me influenció después me influenció fuertemente lo que Figue Santana hacía con los ritmos latinos pero yo puedo hacer lo mismo con los míos saludos voy a volver a ser gigante para reconquistar tu amor voy a volar más alto que antes para demostrar quién soy no necesitarás pasaje para moverte bajo el sol te haría una ciudad flotante a cada despertar mi amor y mi triunfo te daré lo más grato de placer sí no volveré a llegar seré más grande que haya con mi vista daré todo del cielo y mis manos separarán la mano, dentro de tu corazón me empiezo, para que ganar tu corazón, voy a volver a ser gigante, para reconquistar tu amor, voy a volar más cantaré, para lograr quien soy, y mi triunfo te daré, lo más grato de placer, seré más grande que hay, 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 seré es algo muy etéreo para que lo que querría hacerse como fusión tenga sustancia no debe pensarse como función sino como síntesis como resultado final de y 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